Traje de danzador de Anguiano con el que se bailan las danzas de palos o troqueados. Se compone de... Alpargatas de tipo aragonés de esparto blancas con cintas negras atadas a los tobillos. Medias blancas sujetas bajo las rodillas con ligas de lana de colores de las que penden unas borlas también de lana. Pantalón de paño negro. Alrededor de la cintura una faja ancha azul oscuro. Camisa blanca. En las mangas sobre los codos unas gomas con cintas de colores. Se coloca un mantón de manila alrededor de la cintura con el pico hacia adelante y atado a la espalda. Sobre la camisa un chaleco adornado con cintas anchas de distintos colores. La camisa un chaleco adornado con el pico hacia adelante y atado a la espalda. El pico hacia adelante y atado a la espalda. Gracias por ver el video.